Música Aquí el fuerte tenía fama a nivel nacional porque era proveedor de tilapia de muy buena calidad tanto en la Ciudad de México, Monterrey, Chihuahua, toda la frontera, se proveía de tilapia y lovina de estas dos presas. La pesca de lovina y tilapia en la presa Josefa Ortiz de Domínguez y Miguel Hidalgo y Costilla en el Fuerte jugaban un papel sumamente importante en la economía del municipio. Esta zona del estado era reconocida a nivel nacional por la calidad de los dos productos pesqueros que se exportaban en el mercado nacional. Sin embargo, en los últimos años esta actividad ha venido en decadencia, a punto de desaparecer, como consecuencia de la depredación de las especies ante la falta de inspección y vigilancia por parte de la Conapesca. Somos más de mil pescadores en las dos presas. Ese es el esfuerzo pesquero que tiene la presa Miguel Hidalgo y la Josefa Ortiz de Domínguez. Más de mil familias que podían obtener un ingreso diario de mil pesos cada familia de pescadores si se respetara, si hubiera orden en la captura de las especies. Pero como es un desorden, se deja en manos de los ayuntamientos. Son poco más de mil familias las que dependen de la pesca de tilapia y lovina. Sin embargo, ante el desplome del 90% en la producción de las especies, pescadores se han visto obligados a voltear a otras actividades como el corte de arándano. Líderes pesqueros demandan con urgencia el apoyo del gobierno federal para efecto de que se ponga orden en la captura de las especies y frenar su depredación. Con la finalidad de reactivar la actividad en la zona, a solicitud de las organizaciones pesqueras, este fin de semana se llevó a cabo la siembra de un billón de levines en las dos presas, de siete billones que se tienen solicitados a la Comisión Nacional de Pesca. ¡Gracias!